¿Hasta cuándo vamos a permitir que sigan violando a nuestros hijos? Son voces de padres de familia enfurecidos exigiendo una investigación a fondo con los actuales docentes de la Escuela Miramonte en el sur, Los Ángeles. Esperamos justicia para todos esos niños que violaron a los maestros, los maestros que deberían de limpiar la escuela, no sabemos si todavía hay más. Realizaron una simbólica vigilia como símbolo, que toda una comunidad está unida en contra del abuso sexual de niños. Además, marcharon varias cuadras hasta el recinto donde se reunirían con el superintendente escolar. Y esta madre latina aún está desconcertada. Me gustaría que en la escuela le hicieran una limpia, porque no creo que nomás ellos estén, han de estar más involucrados ahí, van a esperar más años para que nos vuelvan a decir. Si no haya parado eso, ¿cuántos niños más no habían sido abusados por esos maestros? Los padres de familia que ingresaron al lugar se notaron muy molestos, pues los medios de comunicación no tuvimos acceso a la reunión, una reunión que fue a puerta cerrada. La cámara que entra, la prensa, para que no tapen nada, pero dijo él, y nosotros le dijimos que no íbamos a entrar, y dijo que no le importaba, que él iba a seguir con su junta, aunque nosotros estemos ahí o no. A pesar que decenas y decenas de padres de familia no pudieron ingresar a esta importante reunión, ellos dicen que no van a quitar el dedo del renglón hasta que las autoridades escolares pongan manos a la obra en esta situación. Juan José Méndez, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.